Daremos inicio. Les saludo ahora sí formalmente a todos quienes hoy nos acompañan, tanto estudiantes como académicos de la universidad, al igual que Adriana, que va a ser nuestra presentadora el día de hoy, y por supuesto al director de nuestra escuela. Gracias, Adriana. Añasco, que es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Asunción, máster en ingeniería, minería, geología y geofísica en University of Arizona, socio, director y fundador de Arae Consulting SRL, consultor especialista en proyectos industriales y mineros. Es una profesional con más de 10 años de experiencia dirigiendo distintas facetas de proyectos industriales, mineros, con vasta experiencia también trabajando en entornos multiculturales. Tiene trabajo, por supuesto, en países como Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Paraguay y Sudáfrica. Así que le damos la más cordial bienvenida, Adriana. Es un privilegio contar con tu presencia y desde aquí en más la dirección del webinar es tuya. Así que adelante, Adriana. Muchísimas gracias, Alexis. Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy, justamente estábamos hablando un poquitito con Alexis. Antes de empezar, les voy a contar un poquitito sobre Paraguay. Me dicen nosotros los chilenos no sabemos mucho de Paraguay, pero la verdad de las cosas es que a nivel Latinoamérica se sabe muy poco de Paraguay. Así que vamos a empezar. Le llamamos a Paraguay país de oportunidades. ¿Por qué? Porque en Paraguay está todo por hacerse. Vemos un poquito el contexto actual y las proyecciones para este año 2021 y proyecciones post pandemia. Para tener un poquitito una idea, algo rápido, mirar dónde específicamente está Paraguay ubicado a nuestro globo. La ubicación estratégica de Paraguay es muy importante. Tiene tanto pro como contra hacer un país mediterráneo. Las salidas no son un poco más complicadas, pero tenemos la hidrovía más grande del mundo. Entonces también tenemos otras salidas por nuestros ríos. Pero la ubicación central en Sudamérica también da muchos beneficios para fabricaciones de productos desde Paraguay y distribución al resto de Sudamérica. Un poco en general, vemos que Paraguay es un país bastante pequeñito. Tenemos 400.000 kilómetros cuadrados. Una población de 7 millones y medio de habitantes aproximadamente. Tenemos una tasa de alfabetización bastante alta para nuestra región, que es del casi 95%. Y nuestra tasa de desempleo también es bastante baja, del 5.8%. Ahora, con este tema de la pandemia, aumentó un poquitito el año pasado ese porcentaje. Pero desde el 2021 la economía otra vez se está empezando a mover. Entonces esa tasa también está bajando de vuelta de a poquito. Nuestro Producto Interno Bruto todavía no tenemos el oficial del 2020. Entonces hablamos de 38.000 millones de dólares más o menos. Nuestro PIB es de 5.500 dólares aproximadamente. Estamos hablando del PIB per cápita. Nuestro crecimiento preliminar del 2020 en realidad fue un decrecimiento. Fuimos al negativo 0.6%. Pero a mí me pareció bastante interesante mencionar que para el 2021 volvemos a repuntar a un 3.5%, que para Paraguay realmente es un porcentaje bastante bajo. Ya que tenemos en los últimos 10 años un crecimiento sostenido del 4%. Nuestro tipo de cambio llama bastante la atención para otros países. Para nosotros un dólar son 6.740 guaraníes. Ese es el cambio del día de ayer. Y también me pareció súper interesante mencionar nuestra deuda pública. Y estamos hablando de la deuda pública a julio del 2020, que ya son los créditos solicitados para los problemas de la pandemia. Y estamos en un porcentaje del 25.5% sobre nuestro PIB. ¿Por qué me pareció interesante mencionar esto? Porque a nivel Latinoamérica los países estuvieron, antes de la pandemia, alrededor del 60% promedio. Y post pandemia están alrededor de casi llegando al 80% en promedio en Latinoamérica. Por eso me pareció súper interesante mirar ese nivel de endeudamiento que tiene nuestro país. Esto es más o menos para que tengan una idea de la composición de nuestro PIB. Paraguay siempre fue mayormente un país. Ay, disculpen. Parle mal los vecinos que hacen un poco de ruido. Paraguay siempre fue un país mayormente agrícola ganadero. Pero en los últimos años, gracias a los incentivos que ofrece Paraguay, que vamos a tocar un poquitito más adelante, aumentó bastante el porcentaje que influye dentro del PIB de manufactura en distintos tipos de rubros. Bueno, tocamos un poquitito también acá los servicios a las empresas, servicios inmobiliarios, la intermediación financiera, el comercio en sí. Y acuérdense que Paraguay es uno de los más grandes exportadores de energía eléctrica. Entonces también eso incluye bastante dentro de lo que es nuestro PIB. Hablando de la composición de las exportaciones, hace unos años atrás, lo que más exportaba Paraguay era energía eléctrica. Es importante mencionar que Paraguay es dueño de la mitad de dos grandes hidroeléctricas, una con Argentina, que es Yacireta, y otra con el Brasil, que es Itaipú. Itaipú Binacional es la hidroeléctrica más grande del mundo, con la segunda mayor generación eléctrica del mundo. Tienen una peleita año a año con una hidroeléctrica de China. Un año nos pasan ellos, otro año les pasamos nosotros. Actualmente, las manufacturas de origen agrario tienen el mayor porcentaje de exportación. Después vamos a los productos primarios, que es lo que anteriormente nosotros exportábamos bastante. Estamos hablando mayormente de soja y ese tipo de productos primarios. Y la exportación de energía ya pasó a nada más un 24%, porque aumentó demasiado el resto de las exportaciones. Un gráfico donde se ve el comportamiento de estas exportaciones, gracias al régimen de Maquila, las que vamos a tocar un poquitito más adelante, cómo es la ley de Maquila que Paraguay ofrece como incentivo a las inversiones. Esto es nada más para que se tenga una idea de cómo fue variando la evolución de la inversión extranjera directa en Paraguay. Todo este crecimiento prácticamente constante que se puede ver en este gráfico es gracias a esos incentivos a la inversión que está ofreciendo Paraguay hace ya unos años. Acá estamos viendo los orígenes de estas inversiones extranjeras. Ustedes pueden ver que Chile está quinto. En el grupo tenemos bastante inversión chilena. Es más, nosotros mismos estuvimos ya cerrando contratos con varias empresas chilenas que están interesadas en invertir en Paraguay. Lastimosamente por la pandemia tuvimos que dejar varios de esos contratos en stand-by, pero esperamos retomarlo cuando esto se vaya estabilizando mejor. Este es un gráfico nada más para mirar de forma fácil y rápida las áreas en las que mayormente hay inversión extranjera. La elaboración de aceite es algo que ha crecido mucho en los últimos años. Transporte, el comercio y la intermediación financiera siempre es bastante amplia. Este gráfico muestra que Paraguay es por lo visto bastante confiable para las inversiones extranjeras porque tenemos 41 países trabajando en Paraguay. Se puede ver en este gráfico más o menos cuáles son los países que están trabajando. Hay que tener en cuenta que este ya es un dato del 2018. En el 2019 hubo también bastante crecimiento porque se trabajó bastante en lo que es la imagen país y la atracción de inversiones. Entonces este valor pudo haber cambiado un poquitito ahora para el 2020, 21, perdón. La calificación de riesgo país está Paraguay por alcanzar el límite del grado de inversión. Estamos bastante cerquita según distintas evaluadoras. Pero estamos bastante bien, estamos bastante cerca. Somos el primero al que tenemos mejor clima de negocios. Tenemos, estamos en el top 10 del índice de facilidad para hacer negocios. Y esta es la parte que les sorprende más a los extranjeros cuando les muestro. El esquema tributario de Paraguay es el más sencillo y el más competitivo de Latinoamérica. No está Chile incluido. Esta es parte de la presentación oficial del país, del Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay. No está lastimosamente Chile como para comparar dentro de esta planilla. Pero Paraguay tiene solamente un impuesto a la renta de empresas de un máximo del 10%. El impuesto a la renta personal también tiene un máximo del 10%. El impuesto al valor agregado, que es el impuesto que se le agrega a todas las compras, 10%. Es increíblemente bajo cuando se compara con el resto de la región. Que pueden verse acá la sumatoria completa de los, de la carga tributaria que tendrían en otros países. Hay una pequeña muestra de una reforma tributaria que se hizo en el año pasado, o sea, entró en vigencia el año pasado. Que en lugar de aumentar la carga tributaria realmente redujo la carga tributaria un poco. La carga total hasta el 2019 fue de 27.3%. Y hoy estamos hablando de una carga total tributaria de 23.5%. Donde hay una, un tributo cero sobre las utilidades, las utilidades remesadas. El régimen laboral de Paraguay es de 48 horas por semana. Se paga un aguinaldo al año, eso es lo que es obligatorio. Hay algunas empresas que deciden hacerlo de forma distinta, pero el obligatorio es un solo aguinaldo al año. Que es la doceava parte del total recibido en el año. El salario mínimo vigente es de 2 millones, casi 200 mil guaraníes, que es alrededor de 350 dólares al mes, bastante bajo. Los, la población es mayormente joven. Las vacaciones varían de 0 a 5 años en solamente 12 días hábiles al año. Y va aumentando hasta recién después de los 10 años que una persona tiene derecho a 30 días al año. Esto es lo mínimo exigido por el gobierno. Nuestro seguro social IPS incluye dos cosas. Es seguro médico y seguro de jubilaciones. Donde el empleador se hace cargo del 16.5% del salario. Y el empleado tiene un aporte propio del 9%. Esto es lo que le había mencionado anteriormente. Paraguay es líder en generación de energía renovable. Paraguay tiene completamente generación de energías limpias. No tenemos ningún tipo de generación donde no utilicemos productos renovables. Todavía no tenemos energía eólica. Que también hoy ya está siendo analizado para inversiones más adelante. Hay varias ideas de parques solares, por ejemplo, también para generación de energía. Pero siempre apuntando a la utilización de energía renovable. Esto es Itaipú. Esta foto que se ve acá es Itaipú Binacional. Que es la hidroeléctrica que les había mencionado. Que es mitad paraguaya, mitad brasilera. Acá se puede ver la diferencia que existe en el costo de energía por kilowatt. En el 2019 no hubo muchos cambios hasta hoy. Pero a nivel Latinoamérica somos los que tenemos el costo de energía más bajo. Eso significa que si uno quiere instalar una industria electrointensiva y va a analizar dónde hacerlo. Paraguay sería el mejor país en donde uno podría ubicarse. Esto es justamente lo que les había hablado. Disculpen acá por este error que tiene mi presentación. Son los incentivos que tiene Paraguay para las inversiones nacionales y extranjeras. Estos son unos datos rápidos. Como para que tengan una idea de por qué a uno le interesaría venir a invertir a Paraguay. Paraguay es el que tiene el mayor crecimiento económico proyectado en los últimos años para los próximos años. Tenemos, como ya les mencioné anteriormente, que tenemos la menor tasa de impuestos directos en la región. Tenemos los mejores costos, los menores costos de energía de la región. Hablamos de la resiliencia económica. ¿Por qué hablamos de la resiliencia económica? Últimamente nuestros países vecinos con los que nosotros tenemos tratos comerciales todo el tiempo han pasado por crisis muy grandes. Como fueron la Argentina y el Brasil. Y si uno mira el comportamiento económico de Paraguay en los últimos años, no fue prácticamente afectado por estos problemas. Hablamos de la creciente diversificación económica. Como le mencioné a Alexis un poquitito antes de empezar. Paraguay tiene todo por hacerse. Entonces hay mucho espacio para que nuevas áreas económicas empiecen a ser, empiecen a moverse dentro de Paraguay. Paraguay tenemos una disciplina macroeconómica súper interesante porque hay un límite de déficit fiscal fijado en el 1.5% del PIB. Tenemos muy bajo nivel de endeudamiento público, que es lo que les mencioné también al principio. Hay varias reformas estructurales del gobierno que se están implementando. Y un punto muy importante. Paraguay tiene más población joven en la región. Nuestro porcentaje de jóvenes económicamente activos es bastante alto. La mano de obra es muy barata. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que invertir en la preparación de estos jóvenes para poder trabajar en el ruido que uno quiere invertir. Este es uno de nuestros incentivos más interesantes, el régimen de maquila, donde el impuesto único a una empresa maquilera es del 1%. Y se puede nacionalizar hasta el 10% de la producción, obviamente pagando todos los impuestos que correspondan a ese 10%, que no van a estar fijados en ese 1% del resto de los productos que van a ser exportados. Tenemos la ley 6090. La ley 6090 te da aranceles cero en importación de equipos para manufactura. También, aparte de los aranceles ceros para la importación, es arancel cero para el impuesto de valor agregado a sus bienes de capital. Las mismas remesas y garantías varían un poquitito sobre los montos a tener en cuenta, como para ver si es que pueden o no aplicar también un arancel cero a ellos. Existen varios otros incentivos, como el régimen de materia prima, que también permite una importación de materias primas con arancel cero, si se cumplen ciertos requisitos. También hay un régimen de producto y empleo nacional. ¿Qué significa esto? Que Paraguay, cuando uno licita con el Estado, ya sea para productos o servicios, el Estado les da prioridad, digamos, a las empresas que ofrecen productos nacionales con mano de obra nacional. Hay varios otros incentivos, dependiendo de cuál sea el rubro. Hace poco se sacó una ley de incentivos al régimen automotriz, justamente para incentivar a que vengan a instalarse en Paraguay empresas que fabriquen vehículos. Hay ciertos beneficios, como la invariabilidad de la tasa impositiva del impuesto a la renta para las empresas en un plazo de 10 años, una vez que uno empieza a trabajar en Paraguay. Se le asegura que en los próximos 10 años esa tasa impositiva no va a cambiar. Hay un buen tipo de cambio para las transferencias de capital y utilidades. Y hay varios regímenes para las exportaciones que ayudan a que esos niveles impositivos sean bastante bajos y Paraguay se convierte en un país mucho más interesante que los países de la región para venir a invertir. También se aceptó la ley de asociación público-privada en los últimos años, como para desarrollar más proyectos viales, infraestructura social, eléctrica, abastecimiento de agua potable y de saneamiento. Paraguay está bastante atrasado que el resto de los países de la región en estos rubros. Entonces con el desarrollo de la ley de asociación público-privada se pueden desarrollar todos estos puntos que a nosotros nos faltan con tanto inversión del Estado como inversión de empresas privadas con ciertos contratos a largo plazo para la recuperación de esas inversiones. También contamos con varios parques industriales y el desarrollo de nuevos parques industriales que tienen varios beneficios, como la reducción del impuesto inmobiliario y municipales, reducción de las pacientes industriales, exoneración de IVA por arrendamientos y ese tipo de cosas. Ahí depende mucho de dónde esté este parque industrial, tiene ciertos beneficios para la instalación de las distintas industrias. También contamos con varias zonas francas dentro del país y también estamos ahora mismo en negociaciones con Chile para la apertura de una zona franca de Paraguay en la costa de Chile, no sabemos todavía en dónde. Hay varias opciones. Están ahora mismo en negociaciones del Ministerio de Industria y Comercio con el gobierno de ustedes para desarrollar esa zona franca en territorio chileno. Paraguay es parte de varios acuerdos comerciales con distintos países a ser parte del Mercosur. Tenemos, por ejemplo, las reglas de origen preferenciales, que son 40% del contenido regional y 60% del extra zona. Esto hasta el 2025 que va a tener después de una revisión. Hay distintas concesiones positivas para Paraguay en estas negociaciones. Ahí es donde es súper interesante la salida de productos desde Paraguay porque es muy fácil la distribución desde el centro de Latinoamérica para el resto y se pueden utilizar todos estos beneficios que tiene Paraguay como integrante del Mercosur. De vuelta, acá se toca a nivel general algunos de los nuevos acuerdos que hay para el sector agotomotriz. Yo esta presentación la puedo dejar a Alexis como para que la comparta con las personas que necesiten. De igual manera, como ven abajo de esta presentación, están todos los logos de la marca País, el Ministerio de Industria y Comercio, Rediex, que son todas entidades gubernamentales, donde ellos cuentan. Aparte de que con esta presentación País, también hay un manual para el inversionista que es súper interesante porque habla en detalle de cada uno de los rubros que fueron creciendo en Paraguay en los últimos años y las oportunidades que hay en distintos rubros acá en Paraguay. También puedo compartirte, Alexis, ese documento de moda que si alguna persona está interesada en verlo, entonces puede verlo. Seguimos hablando acá de otros acuerdos internacionales y los beneficios que tiene Paraguay tanto para exportaciones, para importaciones, para intercambios entre países. No sé si vale tanto la pena entrar mucho en detalle. Esta lámina es más bien para mostrar algunos de los países donde tenemos varios acuerdos bilaterales. Y acá tocamos un poquitito a ver cuáles son los que está exportando Paraguay. Estos son nada más algunos. Paraguay es el exportador número uno de stevia en el mundo. Es el cuarto exportador mundial de soja. Es el sexto exportador mundial de maíz. Es el número uno exportador de energía limpia a nivel mundial. Quinto exportador mundial de aceite de soja. Y séptimo exportador mundial de carne. Ustedes conocen bastante bien nuestra carne porque Chile importa bastante carne paraguaya. Sigo diciendo que la nuestra es mejor que la argentina, pero eso puede generar un tipo de discusión. Entonces vamos a dejarlo ahí. Y esto es cuando vamos a empezar a hablar de lo que es, qué es lo que Paraguay va a incentivar post pandemia. Ahora hay varios planes para incentivar las industrias creativas, los servicios profesionales. ¿Por qué tocamos los servicios profesionales? Paraguay por primera vez, después de muchos años en los que uno está trabajando con servicios profesionales, eso no está arreglado en Paraguay. Entonces ahora se están desarrollando las leyes que regula el comercio de servicios. Es algo bastante nuevo para nosotros. Se va a incentivar mucho la manufactura liviana. Otra vez estamos buscando, al ser Paraguay un país muy del sector primario, lo que más nosotros queremos es industrializar todo lo que tenemos, todo lo que tenemos nosotros acá en Paraguay. Y también ver la posibilidad de atraer las inversiones en Maquila por todos estos beneficios que mencionaba yo anteriormente. También estamos mejorando bastante en la parte de turismo. Paraguay por más de que no tenga mar, tiene lugares muy lindos. Somos muy ricos en agua, ríos, lagos, y se está empezando a invertir bastante en la parte de turismo. Servicios de informática. Paraguay también está desarrollando ahora leyes que permitan hacer una exportación de servicios desde Paraguay. Digamos una especie de maquila de servicios. Que anteriormente no teníamos esa posibilidad, no estaba arreglado. Se hacía, se hacía, pero no estaba arreglado. Y ahora que se está empezando a arreglar ese tipo de servicios, el mismo gobierno está incentivando que se realice ese tipo de trabajo. La agroindustria, como les dije, es algo bastante grande en Paraguay. Es un porcentaje bastante grande de nuestro producto interno bruto. Pero estamos buscando llevar, salir un poquitito de solamente ser productores primarios y empezar a ser un poquitito más de productores secundarios. La logística regional también es algo que hoy mismo se está trabajando bastante. Hay la construcción de la bioceánica que va a pasar por Paraguay, por el Chaco paraguayo, que va a hacer que se desarrolle mucho la región occidental de Paraguay, que hoy tiene muy poco movimiento justamente por los problemas que hay de transporte. al construirse la bioceánica, al pasar por Paraguay en el norte, eso va a desarrollar mucho de ese sector y también va a aumentar bastante la necesidad de desarrollar una logística mucho más interesante desde Paraguay. Y también va a ser mucho más interesante instalarse desde Paraguay por la conectividad que va a tener Paraguay desde ese momento. Toca unos puntos alrededor de todos esos puntos que habíamos tocado. ¿Por qué? Porque el Paraguay tiene una calidad de vida bastante alta con costos bastante bajos, tiene una mano de obra muy muy joven, tiene una muy robusta estabilidad económica, la energía es abundante, la ubicación dentro del Mercosur es muy interesante y tenemos muchísimos recursos naturales. Los países están teniendo graves problemas con el agua, el agua no es un problema en Paraguay, entonces ese también es un punto muy interesante para las industrias en especial. La marca país fue desarrollada hace unos poquitos años, lo que busca Paraguay es priorizar ciertos sectores, en los sectores de exportación, inversiones, turismo, cultura, industria creativa, que es lo que les mencioné hace un ratito. Y la marca país lo que vende son ciertos conceptos específicos que son mencionados en esta diapositiva que habla de que Paraguay es un gran productor de energía. Lo que les decía hace un ratito, el tema del agua, el agua es un elemento de conectividad para la cultura, comercio, negocio, turismo, porque habla de comercio y negocio. También mencioné de paso al principio de esta exposición que Paraguay tiene la segunda hidrovía más grande del mundo. Entonces, eso también hace que Paraguay sea bastante interesante para las industrias. Es un país joven, creciente, con muchos recursos naturales y muchísimas oportunidades. Otra cosa que se está incentivando bastante en Paraguay son los negocios sustentables y las economías circulares, tanto en alimentos, para la producción de alimentos y la reutilización de los residuos de los alimentos. Lo mismo en los servicios de ecosistemas forestales, las tecnologías en las granjas a grandes escalas, la tecnología dentro de las fincas, el mismo gobierno dentro del Ministerio de Agricultura tiene varios programas en donde están ayudando a mejorar las tecnologías familiares en el área agrícola y ganadera. En cuanto a ciudades, se están desarrollando varios programas para viviendas económicas, vehículos eléctricos, la eficiencia de combustibles, se está incentivando bastante la producción, la instalación de parques solares, por ejemplo. En energía y materiales hablamos de vuelta de lo que les decía, el tema de economía circular, que hoy se está aplicando bastante en el sector automotriz, pero se está incentivando para que sea aplicado en todas las industrias. La captura y almacenación de carbono, el acceso hacia la energía. En cuanto a salud, se está incentivando bastante lo que es telesalud, registros médicos electrónicos, que Paraguay hasta ahora está bastante atrasado en ese punto. Entonces hay varios programas en los que se está tratando de sistematizar todos los registros. y en las cirugías de bajo costo. Bueno, creo que me fui medio rápido para nuestro tiempo. Me pareció bastante interesante tocar estos temas de forma medio rápida, porque yo creo que se van a generar bastantes consultas específicas. Así que depende, Alexis, de ustedes si quieren empezar con eso y ver qué realmente les interesa más de los puntos varios que les toquen en esta presentación. Bueno, Adriana, primero que todo agradecerte por la presentación. Les he dejado un mensaje a quienes quieren escribir su pregunta en el chat. Por supuesto, la leeré. Y quienes quieran hacer preguntas a través de audio, también es bienvenido y les abro el espacio desde ya. Director. Adriana, en algunas cuestiones nosotros tenemos economías bastante similares. Lo que ustedes tienen como energía, la producción limpia, nosotros tuvimos más asociado a la minería del cobre, en fin. Y los modelos de desarrollo son similares. Lo que llama la atención es cómo un país tan chiquito, en términos relativos, tiene bajo nivel de endeudamiento público y baja carga tributaria. ¿Cómo son, en relación a ello, las prestaciones sociales en el Paraguay? A ver, te respondo, Elizabeth. Nosotros tenemos un sistema educativo y de salud bastante precario, la verdad, de las cosas a nivel nacional. Los hospitales nacionales están con un déficit terrible de medicamentos, de médicos, la infraestructura es, no digo malísima porque no pasa eso en todos los hospitales, pero una gran mayoría está con graves problemas de infraestructura. Ahí es donde entra el Instituto de Previsión Social que les mencioné anteriormente, que es un instituto privado, pero realmente es público, que es donde los trabajadores pagan su seguro social y su seguro de jubilación. Ellos tienen una excelente prestación. Es más, todos los que contamos con seguros médicos privados, estamos convencidos que de igual manera tenemos que aportar IPS porque es el seguro que tiene mejor cobertura para enfermedades graves. Entonces, lo que no logra el Estado con sus hospitales públicos para el trabajador lo sopesa IPS, pero teniendo en cuenta tu pregunta, no tiene absolutamente nada que ver con los impuestos que pagamos. O sea, hay eficiencia en ese sentido, esencialmente IPS. Exactamente. Y la educación en cuanto a las escuelas en el interior, la educación es no muy buena. No hay docentes muy preparados, es más, ahí les cuento una anécdota que me da un poquitito de vergüenza comentar, hace un par de años se les hizo un examen a los docentes nacionales y ni el 50% pasó ese examen. Y es algo en lo que hoy se está trabajando bastante, hubo un cambio de nuevo hace poquito del ministro de Educación y tengo entendido que ellos están trabajando en capacitaciones a los maestros de modo a que el nivel de educación vaya mejorando. También se está trabajando en aumentar la digitalización de la educación tanto a nivel capital y Gran Asunción como en el interior del país. Hoy nuestra educación es obligatoria hasta el noveno grado, del preescolar hasta el noveno grado, el bachillerato ya no es obligatorio, entonces tampoco es gratuito en todos los lugares, hay algunos colegios públicos para el bachillerato, pero realmente las escuelas de Paraguay están equipadas digamos hasta el noveno grado y es totalmente gratuito hasta el noveno grado. El nivel de educación en comparación con colegios privados sí está un poco por debajo a lo que debería estar entonces al momento de ingresar a las universidades probablemente los alumnos de colegios privados tengan mejores posibilidades que los de colegios públicos exceptuando colegios técnicos públicos que tienen un nivel mucho más alto que los niveles de los colegios privados. Gracias Adriana. Adriana desde el chat una pregunta que nos envía Paula Díaz y dice hola el tema de las economías circulares me interesa no sé si podrían hablar más sobre los planes que se tienen con respecto a ese tema. El tema de las economías circulares es algo bastante nuevo el que está llevando adelante el incentivo de estos programas de economías circulares del Ministerio de Industria y Comercio lo que podría compartir con ustedes un poquitito el contacto de de Max que es el que está llevando adelante este proyecto y él les va a poder dar mayores detalles de esto que sin ningún problema les va a poder pasar información específica sobre sobre este tema yo no les quiero mentir porque yo no estoy muy involucrada en el tema de economías circulares. No sé si hay alguna otra pregunta ya sea por el chat o a través de micrófono. Jorge Perea está ahí quería hacer una pregunta Jorge Jorge Hola querida Adriana bueno agradecer nuevamente la disposición y la disponibilidad con la escuela aprovecho de preguntar en mi espacio a nivel de las relaciones de Chile con con Paraguay ¿cuál crees tú que tengan en el corto o llano plazo mayor factibilidad que ocurra y en donde justamente estudiantes por ejemplo de negocio internacional que son la mayoría de los estudiantes de esta escuela ver una oportunidad también de trabajo con jóvenes de Paraguay? Jorge nosotros estuvimos hablando bastante de este tema Paraguay tiene una linda relación con Chile pero Chile está trabajando bastante en Paraguay para buscar esa conexión en el área económica en cuanto a estudiantes el área financiera de Paraguay es bastante grande tenemos varios bancos grandes entonces para trabajo en sí Paraguay es buenísimo hay muchísimo trabajo tenemos muy baja tasa de desempleo tanto para para profesionales nacionales como profesionales de afuera también tenemos otra cosa que el extranjero que viene a Paraguay ya no se quiere más ir entonces piensen bien antes de venir porque usualmente se quedan oportunidades de negocios yo creo que hoy mismo con este nivel de movimiento que hay en el sector económico el desarrollo más grande fuera de la parte industrial en lo que es maquila tenemos bastante interés de inversión chilena en el rubro de la construcción perdón contigo Jorge inclusive estuvimos trabajando bastante en las conversaciones con empresas que puedan estar interesadas en invertir en ese rubro y como hay tanto por hacer acá en Paraguay entonces tenemos para largo en eso tanto en viviendas para en realidad las viviendas para el sector se me están yendo las palabras perdón el sector más alto digamos económico está bastante saturado pero para el nivel medio nivel medio bajo tenemos un déficit terrible entonces esa área de inversión es bastante interesante ahora y hay gran interés del capital chileno en ese rubro y también de la parte social hoy nosotros utilizamos en la construcción de viviendas sociales construcción bastante estándar hablamos de ladrillos tejas de la parte cerámica pero no se están incluyendo nuevas tecnologías para la construcción de viviendas sociales que Chile es bastante bastante bueno en la inclusión de ese tipo de tecnologías en la construcción de viviendas sociales entonces en ese sentido yo creo que hay bastante bastante posibilidad de crecimiento con el con ustedes con Chile con inversión chilena bueno vamos a cerrar la ronda de preguntas le agradezco Adriana por la presentación y a continuación cerrará la actividad nuestro director el profesor Lizardo Gómez bueno agradecerte Adriana por tu tiempo por tu experiencia por tu sapiencia por tratar de comunicar un poco las características de tu país Europa tiene una tremenda garantía y por eso un continente casi completamente desarrollado se está sumando hoy día a la Europa del Este incluso son países absolutamente distintos con culturas distintas con orígenes distintos con idiomas distintos sin embargo son casi una sola nación y esa es su potencia y nosotros nosotros todos de los mismos orígenes con culturas muy similares con el mismo idioma ¿cierto? tenemos realidades muy complejas y poco nos conocemos como tú decías al principio ¿cierto? Paraguay es una nación ¿cierto? nación hermana en todo sentido de la cual conocemos poco hoy día ¿cierto? nos damos cuenta que tenemos algunas estructuras económicas y sociales similares ¿no? la realidad nacional o chilena no dista de la realidad que nos acaba de mostrar de Paraguay y sí podríamos tener una tremenda potencia como región como continente si acercáramos mucho más nuestros quereres nuestros quehaceres ¿cierto? nuestra cultura nuestro conocimiento y nuestra potencia una nación como tú dices de población joven ¿cierto? allí yo creo que está la potencia el desarrollo de la de la economía y más que que de la economía de la humanidad el día de mañana ¿cierto? cuando logremos superar esta crisis sanitaria esta pandemia está allí ¿cierto? en la fortaleza de nuestras poblaciones jóvenes de nuestros jóvenes profesionales ¿cierto? para poder levantar nuestras economías nuestras naciones y por supuesto el estado de bienestar social ¿cierto? para cada uno de nuestros habitantes nuevamente Adriana muchas gracias tú has estado de hace tiempo ¿cierto? vinculada con nuestra escuela estuviste en nuestra escuela tuvimos la oportunidad de conocernos y bueno y reconocer en esto la gestión también de nuestro centro de desarrollo de economía internacional ¿cierto? Jorge recién lo mencionaba gracias a sus gestiones hemos podido contar hoy día con tu presencia presencia online ¿no? pero lo que decía al principio yo o sea ojalá todos pudiéramos prender la cámara porque es el dejo que de humanidad que hoy día tenemos ¿ya? este bichito que nos vemos que nos vemos nos está pegando fuerte agradecerte una vez más yo creo que la palabra gracias es la palabra más hermosa de nuestro vocablo y tiene mucha significancia gracias Adriana muchas gracias gracias a ustedes Lizardo por la invitación cualquier cosita yo estudia las órdenes siempre voy a compartir con Alexis estos documentos que mencioné y cualquier consulta que tengan a las órdenes muchas gracias un abrazo a la distancia igualmente